De lo que hablan los estoicos es de la idea de amar lo que sucede. Marco Aurelio dice que lo que echas al fuego es combustible para el fuego. Así que lo que quieres cultivar, lo que tienes que practicar, lo que tienes que repetir como un mantra, es la práctica de amar todo lo que sucede. No sólo aceptarlo, no sólo tolerarlo, sino inclinarse hacia ello. Cuando el ordenador se come el manuscrito en el que has estado trabajando dices Amor Fatih, me encanta. Cuando estás atascado en el tráfico dices Amor Fatih, me encanta. Cuando te critican en Twitter, cuando tu jefe te echa la bronca, dices Amor Fatih, me encanta. Voy a ser mejor porque me ha pasado esto. Cuando tienes hambre dices Me encanta, estoy vivo, voy a aprovecharlo. Dices Amor Fatih. Cuando pierdes a un ser querido puede parecer una locura decir Amor Fatih, pero no hay rabia, ni resentimiento, ni tristeza que te lo devuelva. Así que saca lo que puedas de ello. Eso es Amor Fatih. Lo usas como combustible, te vuelves mejor gracias a ello. Mejoras gracias a ello. Tienes cáncer. Eres discapacitado. Eres blanco o negro. Eres bajo o alto. Eres rico o pobre. Amor Fatih. Voy a sacarle el máximo partido. No voy a dejar que esto me detenga. Voy a ser mejor por lo que ha pasado. Cuando la fábrica de Thomas Edison se incendia, encuentra a su hijo. Su hijo está aturdido, conmocionado. Así es como la mayoría de la gente está cuando se enfrentan a obstáculos. Pero Edison lo agarró y le dijo. Ve a buscar a tu madre y a todos sus amigos. Nunca volverán a ver un incendio como este. Eso es Amor Fatih. Voy a usar esto. Y reconstruyó esa fábrica. Le dice a un reportero al día siguiente. Esto va a evitar que me aburra. Este va a ser el próximo acto de mi vida. Y eso es lo que hizo. Reconstruyó. No se quejó, no se quejó, no señaló con el dedo. Simplemente siguió adelante. Y eso es lo que tenemos que hacer con cada obstáculo al que nos enfrentamos. Sea lo que sea, grande o pequeño, justo o injusto, elegido o trágico, decimos Amor Fatih. Ámalo todo. Úsalo como combustible. Ser mejores por haberlo hecho. Y esa es la fórmula de la grandeza humana. Es la única forma en que debemos ir por el mundo. Porque es la única que convierte las cosas malas de la vida en cosas buenas. Si hay algo que la filosofía puede enseñar a cualquier atleta, ya sea aficionado, ya sea un prospecto universitario, ya sea un reclutador de alto rango, o ya sea que esté ganando millones de dólares en los profesionales. Eso es algo que Ryan Holiday habló cuando fue a dar un discurso para los Cleveland Browns. Empezó su charla y dijo No controlas si está nevando, no controlas si está lloviendo. No controlas si hace 100 grados, controlas cómo juegas. No controlas si tus compañeros de equipo se lesionan. No controlas si tus compañeros de equipo son justos. No controlas si el que está por delante de ti quiere prepararte y ser tu mentor o no. Controlas cómo juegas. No controlas si tus rivales hacen trampas. Controlas cómo juegas. No controlas si tu entrenador es un matón y te grita, tú controlas cómo juegas. No controlas si la gente duda de ti, si no creen en ti, tú controlas cómo juegas. No controlas el partido de ayer, controlas cómo juegas hoy. No controlas si has perdido contra este equipo mil veces, controlas cómo juegas. No controlas si tu equipo gana, controlas cómo juegas. No controlas si pierdes, controlas cómo juegas. Lo único que controlas, por si no estás suficientemente claro, es cómo juegas ahora mismo, en este mismo segundo. Tanto si hay dudas como si te adoran, todo lo que controlas es cómo juegas. El esfuerzo que aportas, las decisiones que tomas, los principios con los que actúas. Y eso es, en última instancia, lo único por lo que puedes juzgarte. No controlas el resultado, no controlas los hechos, no controlas nada más que cómo juegas. Pero si podemos centrarnos en esto, decían los estoicos, si podemos centrarnos exclusivamente en lo que controlamos, no sólo seremos más felices, sino que tendremos mucha más energía y mucho más para centrarnos en lo que tenemos delante mientras los demás pierden el tiempo quejándose, lamentándose, preocupándose, pensando, presumiendo de lo que no controlan. Hay dos palabras que nos vienen de los antiguos, y que creo que deberíamos recordarnos, repetirnos a nosotros mismos en cualquier situación en la que nos encontremos. Si te toca la lotería, te haces rico, te reconocen, te dan un premio, te dices a ti mismo, memento mori, recuerda que morirás. Pasas por la mierda, pasas por problemas, alguien te engaña, alguien te traiciona, alguien te miente, alguien te roba, alguien se lleva lo que has ganado, alguien asciende por encima de ti, te dices a ti mismo, memento mori, recuerda que moriré. Podrías dejar la vida ahora mismo, dijo Marco Aurelio. Deja que eso determine lo que haces, dices y piensas. Te peleas con tu novia o tu novio, tus padres te dicen algo malo o te decepcionan. Tu vecino te cabrea, te rompes una pierna, te revientas la rodilla, te desenamoras de alguien, estás estresado por el trabajo, tus hijos están enfermos, te dices a ti mismo, memento mori, la vida es corta, voy a morir. Y lo que eso significa es que no puedes tomarte nada de eso en serio, no puedes dejar que te pese, no puedes aferrarte a ello, tampoco puedes dejar que te hinche. Si eres rico, eres famoso, tienes un millón de seguidores en Instagram, te acaban de contratar, acabas de entrar en Harvard, te acaban de nominar para un premio Nobel, te acaba de llamar el presidente, te acaban de ascender, te acaban de subir el sueldo, memento mori, morirás. No puedes llevarte nada de esto contigo. Palidez en comparación con la idea de la eternidad. ¿Cuántas personas han venido antes que tú y han tenido estos mismos honores y dónde están ahora? Están muertos como tú lo estarás. Lo que Marco Aurelio dijo es esta práctica del memento mori, de decir a las cosas buenas y a las cosas malas de la vida que moriremos. Es un recordatorio que te ayuda a aceptar las cosas buenas sin arrogancia y a dejar pasar las malas con indiferencia. Tu avión se retrasa, estás estresado, cansado, hambriento, frustrado y cínico. Dices, memento mori, voy a morir, ¿qué significa todo esto? ¿Por qué me lo tomo tan en serio? ¿Por qué dejo que me afecte? ¿Qué importan tres horas aquí o tres horas allá? Recuerda que vas a morir. Lo que sí controlas es si pierdes el tiempo enfadándote por esto, si pierdes el tiempo tomándotelo como algo personal, si eres el mejor del mundo en lo que haces, o eres un becario sin sueldo, si tu trabajo está siendo amado por la crítica, o vapuleado por la crítica, si tienes más oportunidades de las que sabes qué hacer con ellas, si no puedes conseguir la única oportunidad, si nadie te dará siquiera una oportunidad, si tienes todo el dinero que necesitas o si apenas puedes sobrevivir, dices, memento mori, recuerda que moriré. Nada de esto importa a la luz de eso. Tanto si te acuestas con una bella supermodelo como si acuestas a tu hijo, tanto si estás sentado en pijama comiendo cereales como si estás ante un público prestigioso, memento mori, morirás. Es así como quieres pasar tu tiempo, lo malgastas o lo vives, lo abrazas o lo dejas escapar, memento mori, recuerda que moriré. Podrías dejar la vida ahora mismo, dejar que eso determine lo que haces, dices y piensas. Sea lo que sea que estés experimentando, sea lo que sea por lo que estés pasando, por muy maravillosa que sea tu vida, por muy frustrante que sea ahora mismo, memento mori, recuerda que morirás. Esto también pasará. No debes olvidarlo. Si quieres apoyarnos más, por favor suscríbete, dale a me gusta a nuestros vídeos, comenta, comparte con tus amigos. Gracias por todo el apoyo.